¿De dónde vien? De la comuna de Hualpén. Vengo de la comuna de Tomé. Yo soy de acá de Concepción. De Yumbel. De Los Ángeles. De diversos puntos de la región del Bío Bío, llegaron a participar del Cabildo Regional, que representa la etapa final del proceso constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet. Es lo que la ciudadanía esperaba, una constitución no puede hacerse entre cuatro paredes, entre cuatro personas. La necesidad de hacer una nueva constitución como corresponde, donde se respeten los derechos de la ciudadanía y de todo el mundo. Aquí se puede opinar, aunque seamos diferentes, pero hay que concluir algo que sea positivo. Tercera etapa de diálogos ciudadanos, donde solo bastaba inscribirse, ser mayor de 14 años, carne en mano y las ganas de participar. A mí me motiva mucho cambiar el país, las cosas que están mal, la injusticia y todo el tema, y yo creo que estas son las oportunidades que hay que aprovechar. Quiero que el Estado sea un Estado solidario, cooperativo. Nosotros también vinimos a participar por preocuparnos nosotros por la Mapu Tierra y por el Asken Mapu. Proceso que fue acompañado por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien reiteró lo dicho por todas las autoridades, lo histórico de este proceso. Más de mil personas llegaron a Concepción al último periodo participativo del proceso constituyente, un balance positivo para el gobierno. La concurrencia es extremadamente importante, además muy representativa de la región, no es un cabildo de la provincia de Concepción. Según lo indicado por el gobierno regional, unas 16.000 personas formaron parte de las etapas del proceso constituyente, encuentros locales, autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, todo con la idea de definir las bases ciudadanas para la nueva constitución. Chirena.